Debajo del hígado, debajo del hígado, una vesícula está Esculpiendo bilis, escupiendo bilis sin parar Me vuelvo amarillo cuando empieza a milirrubinar Dele un esfíncter que no la deja evacuar Mas cuando la deja, las grasas va a emulsionar Por parte un cerdo que la vida es que la actuar Si eres ingeniero o administrador, si eres matemático o también contador Tener cuidado, porque doctor Mucho cuidado, y miras tener Porque de los cálculos aquí te pueden operar No deja de expresar No deja de expresar No deja de expresar ¡Mucho cuidado, baby! ¡Estoy viendo, Billy! ¡Mucho cuidado, baby! ¡Mucho cuidado, baby! Si eres ingeniero o administrador Si eres matemático o también contador ¡Tené cuidado! ¡Por qué, doctor! ¡Mucho cuidado! ¡No, no! Porque de los cálculos aquí te vuelven a operar Porque de los cálculos aquí te pueden operar Porque de los cálculos aquí te pueden operar ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video